Se dice más o menos así Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que hace un año y ya lo hacía conmigo Le voy a aconsejar del modo más amable Creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roca Este detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor que es de esperarse Ella no es fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionada Eso mi amigo, eso la mata